Somos 25 personas haciendo lo que más nos gusta, que es hacer videojuegos propios para el resto del planeta Tierra. Colombia 4.0, increíble oportunidad de poder mostrar lo que somos capaces de hacer acá en la región. Desde la TAM se ve que hay mucho, mucho talento y mucha seriedad para poder hacer cosas increíblemente grandes. Así que nada, los invito a que vengan, participen, se den cuenta que esta industria da para mucho más y cada vez más hay ojos puestos en Latinoamérica, tanto en Colombia como en otros lados de la región. Las tecnologías principalmente, en mi perspectiva, nos van a conectar cada vez más y aunque siempre es importante verse la cara y compartir después, no solamente hablando de trabajo en sí, es conocer a la persona que hay detrás, es conocer al equipo humano. Las tecnologías nos acercan, el poder después tener conversaciones virtuales o con VR o con lo que sea, va a hacer que la experiencia sea aún más gratificante, estar conectado mucho más de lo que estamos conectados ahora. Creo que se nos viene un futuro muy, muy conectado, mucho más de lo que pensamos que va a ser. Así que bien. Soñamos digital, lo hacemos real. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina